Sua, la quimera escondida a orillas del mar en la provincia de Esmeraldas, es la playa que se convierte en una verdadera piscina que hace que sea la preferida de los niños por la seguridad que brindan sus tranquilas aguas. Desde aquí también se puede salir para admirar las ballenas jorobadas, bucear, admirar el fondo marino con una gran variedad de flora y fauna. Se trata de un lugar ideal para disfrutar en familia, puesto que posee excelentes hoteles, restaurantes y bares para la mejor estadía. Se puede visitar el Islote de los Pájaros y las Cuevas del Amor. De junio a septiembre es el punto de partida para la más excitante aventura. Sua es un pueblo tranquilo de pescadores que también brinda lugares para hospedarse y sabrosa comida, cuyos ingredientes principales son los mariscos y el coco. En la provincia de Esmeraldas y en este sitio de manera particular se preparan deliciosos encocados de pescado, camarón y cangrejo. Esta es una de las bellas playas que se muestran en el Pacífico Ecuatoriano, junto a puertos, poblaciones pesqueras y ciudades modernas, bosques protegidos que crecen frondosos con sus húmedas y gigantescas raíces terracotas. La brisa del mar acaricia la ruta del sol que atraviesa solitarias playas pintorescos poblados de pescadores y es una vía de acceso a hermosos y modernos balnearios.